Gobierno y Desarrollo Comunitario Desde la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario se gestionó la consecución del primer CAI Móvil en la historia de Rivera para reforzar la seguridad en el casco urbano y rural con un costo de 360 millones de pesos. El municipio se está consolidando como un destino turístico y el turista lo que busca de alguna manera es destinos que sean tranquilos y seguros. Y el CAI Móvil nos da esta sensación de tranquilidad. Se estableció la ejecución del programa de apoyo a organismos de seguridad dirigido a la Estación de Policía, CTI y Ejército Nacional por un total de 200 millones de pesos.